Buenas tardes. Permítanme en primer lugar saludar y dar la enhorabuena a BetMasí y a su presidente, Santiago de Andrés Juárez. Queridos ponentes, señoras y señores, y a quienes están siguiendo esta conferencia online, es para mí un motivo de gran satisfacción participar en la clausura de esta decimosegunda conferencia anual de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, Fundación BetMasí. Con este vídeo me gustaría saludar a quienes hacen posible este importante trabajo de la Fundación, felicitaros por la labor de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia de sanidad animal y transmitir todo el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que me honro en dirigir como ministro. Quisiera hacer una especial mención a los objetivos que persigue la Fundación, disponer de herramientas necesarias para prevenir, controlar y erradicar las principales enfermedades de los animales, mejorar su salud y bienestar y disponer de los alimentos más sanos, seguros y de más calidad. Estoy seguro de que esta duodécima conferencia, que se ha convertido en un foro de referencia, permitirá seguir impulsando el trabajo, las iniciativas y el apoyo para la consecución de estos objetivos, tan alineados con los del Ministerio. De hecho, el tema elegido está en el más absoluto orden del día, comunicando ciencia en sanidad animal. Es muy importante que todos seamos conscientes de la importancia que tiene la salud pública y en la seguridad alimentaria. Por ello, es clave poner en relieve el papel central que ha de tener la comunicación científica en la sanidad animal, en la gestión de la pandemia, en el proceso de vacunación y ahora en la recuperación. Uno de los elementos fundamentales que nos ha permitido superar los retos a los que nos hemos confrontado ha sido estar en contacto con la información correcta, ajustada a la realidad, basada en hechos y en cifras contrastadas y expuesta de manera que fuera sensible y comprensible para todos. Es de enorme importancia para nuestra sociedad una comunicación seria y rigurosa que apoye el avance en su conjunto y, en particular, en el ámbito científico y sanitario sobre bases sólidas. La interconexión y la colaboración de todas las partes implicadas debe seguir consolidando el progreso científico en materia de sanidad animal y la difusión de estos avances que deben seguir constituyendo una herramienta que nos permita ponerlos en común y ejercer la responsabilidad de informar por el bien común de la salud. Vivimos en un mundo globalizado. Las enfermedades no conocen fronteras. Por tanto, la situación sanitaria de los animales juega un papel clave en la salud pública y en la seguridad alimentaria. Por ello, uno de los objetivos por los que trabajamos desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es garantizar el buen estado sanitario de nuestra cabaña ganadera, lo que ayuda también a mejorar la competitividad de nuestros productores, de nuestros ganaderos y asegurar la sostenibilidad de nuestra industria agroalimentaria. La salud se debe concebir como un todo, una sola salud, one health, y trabajar desde esa óptica de manera coordinada y apostando por modelos productivos sostenibles que estén a la altura de lo que nos demandan los ciudadanos, consumidores, y las necesidades de una población mundial creciente. En este sentido, la investigación, el desarrollo y la innovación, que son pilares de la Fundación BetMasí, desempeñan un importante, muy importante papel. Dentro del plan de impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, contamos con casi 500 millones de euros para las inversiones que van a reforzar la transformación digital del sistema agroalimentario y a mejorar los sistemas de bioseguridad de nuestras instalaciones. También llevaremos a cabo una labor de modernización de los laboratorios tan importantes que tenemos en materia de sanidad animal y vegetal, y en el sector pesquero y aquícola dispondremos de 24 millones de euros suplementarios para innovación, investigación, digitalización y apoyo a la sostenibilidad del sector. Además, tenemos que mantener y reforzar el liderazgo en un entorno globalizado y cada vez más competitivo en que nos movemos. El compromiso del Gobierno de España es seguir contando con una sanidad animal de primer orden y avanzar en líneas de actuación que aporten valor a la internacionalización de las producciones ganaderas, la investigación y la sanidad animal. De nuevo, les recero como ministro todo mi apoyo y mi enhorabuena, deseándoles todo el éxito de cara a este futuro. Muchas gracias. Gracias.